Será el próximo 15 de julio a las 4 de la tarde en el Palacio Municipal de Atlixco cuando 81 parejas realicen la formalización de su estado civil, esto después de que se llevara a cabo la campaña de matrimonios gratuitos. Sí, mira, estamos bien contentos porque se logró captar 81 matrimonios, quiere decir que hubo muy buena respuesta, sí efectivamente ha sido detectado este problema y aquí coordinación, ciudadanía, ayuntamiento, gobierno, el Presidente Municipal nos dio instrucciones de que tengamos un acercamiento con la ciudadanía, que veamos realmente cuáles son las necesidades y combatir ese tipo de problemas y así fue. Mira, tuvimos 81 matrimonios y estamos muy contentos. El día 15 vamos a celebrar, están ustedes invitados y sí, fueron 81. Eliú López, encargada del registro civil, comentó que la sorpresa fue que principalmente parejas jóvenes fueron las más interesadas en participar. No, fíjate que no, pensamos encontrar personas adultas, no, la mayoría sí fueron jóvenes, que ya tienen hijos de 5 añitos, 3 años, o sea que sí, la mayoría fue joven. Las parejas que no cuentan con el documento del acta de matrimonio enfrentan dificultades para realizar otros trámites, como es el de brindar algún seguro a la pareja. Mira, sí, por la protección principalmente hacia la mujer, porque te repito, cuando el esposo, el cónyuge llega a fallecer, pues sí, entra en complicaciones la esposa para poder reclamar los derechos que le corresponden, principalmente en las empresas donde ellos laboran y que continúen con el servicio médico en caso de que lo tengan. Y aparte a los hijos, seguirles dando el servicio médico, sí, es bien importante tener el documento. Tuvimos una plática con el Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos ya tienen nuestra publicidad también igual, porque ellos son los que principalmente te piden esos documentos para dar de alta a las esposas. Se espera que sea en el mes de octubre cuando posiblemente se aperture nuevamente esta campaña para los ciudadanos.